... ¡Suscríbete al canal! No se preocupe, ellos lo arreglan, ellos lo arreglan. Muy bien, no te preocupes. Buenas tardes, amados. Amados, hemos llegado al Campo Santo en esta última milla del camino. Quiero, en primer lugar, a nombre de la familia, agradecerles a todos. Su compañía y su presencia son gratas y muy significativas para nosotros aquí. Su compañía, su amistad, su calor humano han hecho un poco más llevadero este camino. En segundo lugar, quiero dedicarle las palabras una vez más a la familia. Dice el Señor hablándole a Sofonías, tú no te vas a morir hasta que veas lo que yo te he prometido. Escribe esta visión, porque aunque tardará un poco, se cumplirá. Juanquero agarró esa promesa y Dios le permitió ver la ley sirviéndole al Señor. Que yo les aseguro que era una oración continua de él. De ver a Luisa, de ver a Dalia, de ver las peticiones de él presentadas en el trono, convertidas en realidad. Dios escogió este momento para llevarlo a casa, porque era el momento en el que ya había visto a toda su familia realizada. Ya no le tenía mucho tiempo ni razón para estar aquí. Por último, y no menos importante, yo le quiero dedicar estas palabras a todos los que están aquí. Para nosotros, la muerte no es el fin, es una fe y una creencia que tenemos. Para nosotros, la muerte es la puerta que nos lleva a la vida, a la verdadera vida. Por eso es que cantamos, no es por locos, ni esquizofrénicos, ni... Nosotros cantamos, nosotros cantamos por nuestra fe. Este es un momento de victoria. Se lo voy a tratar de explicar. Las maestras de nosotros nos enseñaban en la escuela que la materia ni se crea ni se destruye. Cambia de estado, cambia. Y no hay duda de que todos los cuerpos que se han depositado en este campo santo, cambian. Pero yo quiero que usted sepa que en algún lugar están convertidas en tierra, en ceniza, en polvo. Pero en algún lugar están. Yo quiero decirles a los visitantes, familiares, amigos y a los empleados del cementerio. Yo quiero decirles, darle la buena noticia, que dentro de 20 años usted va a estar vivo. Tranquilo, no tenga miedo al dolor que tiene ni nada, que dentro de 20 años usted va a estar vivo. Es más, le voy a decir más. Dentro de 50 años usted va a estar vivo. Dentro de 75 años usted va a recordar estas palabras mías. Que usted va a estar vivo. Consciente, así como está ahora. Consciente, así va a estar. Se lo garantizo, se lo aseguro. Usted va a estar vivo. Dentro de 100 años usted va a estar vivo. Lo que no le puedo asegurar es que sea en este cuerpo. Eso sí no se lo puedo asegurar. Pero de que va a estar vivo. Va a estar vivo. Porque aunque este nuestro edificio de afuera se va desgastando, nosotros tenemos uno de adentro que va creciendo cada día más. Y un día esto que es corruptible va a llegar a su punto de deterioro mayor. Que nos van a traer al Campo Santo. Pero yo quiero que usted sepa. Que lo que había aquí, vivo, no está aquí. Se fue. ¿Dónde está? Interesante, se la voy a contestar bien sencillo. En un lugar que se llama El Paraíso. Le aseguro que allí está. Vivo. Conociendo a su esposa. A sus hijos. Al pastor. A los nietos. Al predicador. A los actores. Allí está totalmente consciente. No en el limbo. No. Ramiro no solamente está vivo. Ramiro está consciente. Eso es lo que enseña la Biblia. Déjeme contarle un poquito más. Y como la ciencia nos enseñaron que la materia no se crea ni se destruye. Cambia. Su estado. Eso le pasa a los humanos también. Este cadáver va a cambiar. Todos los que están en este campo santo. Van. Pero un día. Una mañana gloriosa. Que les aseguro que el sol de esa mañana va a ser distinto. Que les aseguro que la brisa de esa mañana va a ser diferente. Porque la naturaleza va a percibir algo sobrenatural que va a ocurrir. Y escuche lo que va a ocurrir. En algún rincón de ese cielo. Un ángel. Va a tocar una trompeta. La idea, la imagen es tomada. De la excelencia con la que se presentaban los reyes. Y los eventos grandes que se tocaban trompetas. Esa es la idea. Una trompeta va a sonar. Y escuche esto. Esa trompeta. Nos va a indicar a todos nosotros los que estemos vivos hasta ese día. Que la batalla. Ha terminado. Que esto se acabó. Y de inmediato. Ese lugar que se llama el paraíso. Usted recuerda a Cristo. Que le dijo en la cruz del Calvario. Al ladrón que le confesó. Y le dijo. De cierto, de cierto te digo que hoy. Mismo. Estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Ese lugar. Que se llama el paraíso. El Espíritu Santo lo va a vaciar. El Espíritu Santo va a vaciar. Ese paraíso. Y el alma. De estos cuerpos. El Espíritu Santo va a ser el segundo milagro de inmediato. Va a traer esta materia. En otro estado. Reunido otra vez. Donde quiera que estén. Roberto Clemente. En lo profundo del océano Atlántico. De allí lo van a sacar. Todos los lavados con la sangre de Cristo. Donde esté esa materia. El Espíritu Santo la va a juntar otra vez. Y va a volver a traer su alma. A ese cuerpo. Y estas tumbas. Van a comenzar a abrirse. La de los fieles. La de los cristianos. Aquella. Aquella. La otra. Se va a abrir. Y el Espíritu Santo. Que juntó esa materia. Le devuelve el alma. Y cuando ese cuerpo. Venga saliendo. Y llegue aquí. A esta grama. Donde estamos nosotros. Ese milagro. Que ocurrió en ellos. Va a ocurrir en nosotros. Así como cambió ese cuerpo. Va a cambiar el cuerpo de nosotros. Y vamos a ser igualitos todos. Y nos vamos a casa. Dice el apóstol. Primera carta a los corintios. Capítulo 15. Nosotros sembramos este cuerpo. En un soma. Suquicón. Significa en el griego original. Un cuerpo humano. Un cuerpo material. Se levanta. Sembramos un soma. Suquicón. Y el Espíritu va a levantar un soma. Neumaticón. ¿Usted sabe el verdadero nombre de una llanta? De una goma. Neumático. Del griego. Neumaticón. Porque usted sabe lo que tiene dentro de esa llanta. Aire. Espíritu. Neuma. Así va a ser el cuerpo que se levanta. Y todos nosotros. Seremos transformados. Largo ese proceso. ¿Verdad? ¿Sabes qué? No solamente le puedo desglosar el proceso. También le puedo decir el tiempo que le va a tomar al Señor hacer todo eso. Mírelo. Practíquelo. Mire todo el tiempo que le va a tomar. Mire. Ya. Porque eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Ciérrelo y ábralo. Ciérrelo y ábralo. Ciérrelo y ábralo. Ya. Praise the Lord. Ya tocaron la trompeta. Ya llegó el Espíritu. Ya vació el paraíso. Ya reunió el cuerpo. Ya le llevó el alma. Ya lo levantó de la tumba. Ya se encontraron con nosotros los que vivimos. Y ya nos transformaron. Y ya nos llevan a casa para recibir al Señor. En el aire. Aleluya. Praise the Lord. Usted trabaja aquí en el cementerio, ¿verdad? Oiga esto. Porque el Señor mismo. Con voz. Con voz de mando. Aleluya. Yes. Con voz de arcángel. Yes. Y con trompeta de Dios. Amén. Descenderá del cielo. Amén. Y los de Cristo. Que usted se emboró aquí. Se van a levantar primero. Yes. Y luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado hasta ese día. Seremos levantados juntamente con nosotros. Yes. Yes. Aleluya. Y así estaremos siempre. Amén. Con el Señor. Yes. De ahí en adelante ya no va a haber un paréntesis. Ni unas vacaciones. No. De ahí en adelante vamos a estar siempre. Amén. Amén. Aleluya. Praise the Lord. Por tanto. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Es consuelo. Es esperanza. Yes. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la escritura que dice que su vida es la muerte. Victoria. Amén. Praise the Lord. Aleluya. ¿Dónde está? O muerte tu aguijón. ¿Dónde está sepulta? ¿Dónde está sepulta? Tu victoria. Quiero terminar estas palabras diciéndoles que entre los enemigos que Cristo cuando vino a la tierra tenía que enfrentar, uno de ellos era la muerte. Y lo que hizo fue comenzar a ridiculizarla. Ridiculizarla. Mire. Un día estaba predicando el Señor y llegó un padre de familia. Tú eres Jesucristo. Sí. Yo tengo una hija que está muriéndose. Ven a casa y ayúdame con ella y ora por ella. A ver. Papá, yo voy contigo. Vamos para tu casa. Y en el camino, la multitud siguiéndole, vino una señora, ¿se acuerda? Que tenía el flujo de sangre. Ya. En el camino, eso fue en el camino. Ese milagro ocurrió en el camino. Y lo tocó y Cristo se paró. ¿Y quién me ha tocado? Hasta los apóstoles le dijeron, pues esto está lleno de gente aquí. No, 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 no. Alguien me ha tocado a mí de una manera distinta. Imagínese al papá, al papá. Ay, Dios mío, Cristo, el que la tocó, dígale algo porque tenemos que irnos a mi casa. Pánate. Alguien me tocó a mí. ¿Quién fue? Yo, Señor, yo tenía un problema. Tu fe te ha sanado. Cálmate. Entonces, hablando con la señora, llegó un sirviente de la casa y le dijo, la nena ya murió. El médico ya la certificó. Tranquilo. Cristo oyó y terminó con la señora y le dijo, no le hagas caso a esto. Cree solamente. Ok, señora. Vámonos. Y llegó a la casa. Y agarró la nena por la mano. Y aquello no fue griego ni hebreo. Aquello fue arameo. Saliza. Jumis. Bebita, levántate. Vente conmigo. De la mano. La muerte. Un espectro tan. Y la nena se levantó y le hizo un caso tremendo. Se levantó la nena. Y todo el mundo se quedó. Duerme. Yo vine a despertarme. Ridiculizó la muerte. Con un sueño. Dijo que los que se mueren están dormidos. Los que se mueren en él. Están dormidos. Eso es un sueño. Es tan así que usó el sueño para que usted sepa que la muerte usted la ensaya todas las noches. Usted practica la muerte todas las noches cuando se devuelve. Cuénteme, le jodaron el cajón. Usted no sabe. Llovió. Usted no sabe. Arrestaron al alcalde de la ciudad porque usted no sabe. Hasta el otro día. Que despierta. Usted acaba de practicar la muerte. Un ensayito corto. Un ensayito. Así lo sufre. Venían para el cementerio. Orlando Memorial. A traer el hijo de una viuda. Que había muerto. Una señora viuda. Lo que le quedaba era el nene. Y lo traían ya a la caravana. No sé si era en ese coche que lo traían o algo. Pero lo traían para el cementerio ya. Lo único que se encontraron a Cristo por el camino. Y Cristo paró y dijo. ¿Qué es esto? No, vamos al cementerio. ¿Qué pasó? Una señora viuda. Mira aquella señora que está llorando. Era lo único que tenía. Esto era lo único que usted tenía. Ah, no. Pues no se quede sola. Y lo levantó y se lo devolvió otra vez. Pero ¿cómo? No, váyase para su casa y llévese a su nene. Y denle comida. Que hace como dos días que no come. Y un día. Estaba dando una campaña. Lejos. Y le llegó un mensajero con una noticia que le dijo. Tu amigo Lázaro. Está enfermo. Y Cristo dijo. No, no está tan enfermo todavía. Y siguió la campaña. Al otro día llegó otro mensajero. Y le dijo. Lázaro, tu amigo está grave. Grave. El médico dijo que le queda una semana más o menos. No está tan grave todavía. Y siguió predicando. Y un par de días después llegó otro mensajero que le dijo. Se murió. Lázaro se murió y lo entejaron. Y Cristo dijo. No está tan muerto. No. Cuando terminó la campaña. Fuerza. Llevaba tres días. Cuatro. Quiten esa piedra ya. Oiga. Y dice la escritura. Que lloró. ¿Verdad? Pero los apóstoles le dijo. Mi amigo Lázaro. Duerme. Y yo voy a despertar. Ese espectro que la gente le tiene un pánico. Cuando usted tenga gente aquí llorando del pánico de la muerte. Dígale. Que los que le tienen miedo a la muerte no pueden disfrutar la vida. Dígale que para los que tienen su nombre escrito en el libro. El libro de la vida. La muerte es la puerta. Amén. Y frente a aquella tumba le dijo. Una sucursal que tiene Orlando Memorial en Israel. Lázaro. Vente. Sal de ahí. Y escuche esto. Estaba atado de los pies y de las manos. Lo habían momificado. Y de adentro lo tiraron. Como el pescado cuando lo sacamos del lago. Del agua. Y dijo el señor. Desátenlo. Y déjelo ir. Después de cuatro días. Este cementerio se va a abrir. Y esta tumba. Amén. Esta tumba. Amén. Amén. Praise the Lord. Amén. Amén. Así que sea que vivamos o sea que moramos nunca se olvide de esto. Nosotros somos el Señor. Amén. Amén. Si vivimos para Cristo es que vivimos nosotros. Y si morimos. Amén. Amén. Si vivimos nosotros que moramos. Somos del Señor. Sí. Sí.